Participar Participar, digo, esto es un ejemplo, lo he dicho muchas veces, es un ejemplo de civilidad, de democracia, es un ejemplo en el cual tenemos que darle a nuestras nuevas generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hijos, de que tenemos que participar como ciudadanos, como salmantinos, como mexicanos, tenemos la gran oportunidad de elegir el presidente de la república, gobernadores del estado, y obviamente pues todos los cargos de elección popular. Entonces es una gran oportunidad y estoy seguro que así será y nos irá muy bien, muy positivo. Yo estoy convencido de que en lo local nos irá a ir muy, muy, muy bien, y en el estado también, y primeramente ellos también con Ricardo Anaya. Yo espero que sea, y estoy seguro que así será, una jornada electoral muy tranquila.